A los delicados momentos que está viviendo Shakira tras su separación de Gerard Piqué y a las informaciones que apuntan a que el futbolista y sus abogados le habrían prohibido abandonar España con sus hijos, se ha unido la preocupante aparición de un acosador que llevaría varios días merodeando por la casa de la cantante en Barcelona. Un hombre de origen ruso al que se ha visto por los alrededores de la residencia de la colombiana desde que anunció su ruptura con Piqué y que además de haber dejado varias cartas en su buzón, habría hecho varias pintadas en la calzada con mensajes como Te quiero mujer bonita, vengo a por ti mi amor o estoy listo para casarme contigo. Unas pintadas que no han hecho ni pizca de gracia a Shakira que muy preocupada por lo que este hombre pueda llegar a hacer, ha tomado medidas al respecto y ha puesto en conocimiento de las autoridades todo lo sucedido. Fue el lunes cuando su propio hermano, Tonino, presentó una denuncia ante la policía y poco después la guardia urbana se presentaba en el domicilio de la colombiana para investigar este preocupante asunto. Con los grafitis ya borrados y las autoridades intentando localizar al acosador, Shakira retoma la normalidad y esta mañana hemos podido verla llevando a sus pequeños al colegio. Completamente volcada en Milán y Shasha, la cantante se ha mostrado muy seria y ha evitado pronunciarse sobre el hombre que ha merodeado por su casa en las últimas semanas.